Se acabó el workout de hoy. ¿Qué haces, mi amor? Me hable de comer. Muy bien. La criatura se tiene que alimentar. ¿Por qué me sacas con la chicha al aire? Ay, por favor. Si llevas más de un mes con la chicha al aire. No es así. Viva la lactancia. No es así.